Pasan las nubes sobre el mundo. Van indiferentes a su bien, ajenas a su daño. Ligeras, casi inmóviles, reproducen los sueños desprendidos del hombre que las mira. Otras veces, se extienden con sus párpados cerrados, grises alas de un sueño ya sin sueños, sobre el silencio oscuro de la vida. Pasan las nubes bajo el cielo raso, de un cielo azul e inalcanzable. Son rehenes de la luz, hijas del día. En ellas, contemplamos el destino. Llegar, libre sin serlo, a nuestra noche, en el flujo invisible que nos lleva.